Hola a todos, un saludo aquí desde Canyon Lake, Texas, en uno de nuestros proyectos. Queremos recordarles e invitarles que ya este sábado se retoma después de nuestro huracán que tantas dificultades nos puso aquí en Houston. Retomamos nuestro bootcamp en Long Star Community College en Montgomery, en el campus de Montgomery, en el Salón G102. Vamos a ver cómo es que puedes traer capital a tu compañía de construcción para tener proyectos más grandes y proyectos comerciales, por ejemplo, que requieren estas capacidades de capital de trabajo. Vamos a dedicarle nuestro bootcamp desde las 9 hasta las 1 para tener mejores finanzas en nuestras compañías de construcción. No te olvides, este sábado te esperamos a las 9 de la mañana en el Salón G102 del Long Star Community College a aprender cómo correr nuestras compañías con dinero, con capital de trabajo, sin necesidad de ir al banco y poder tener compañías mucho más sólidas, etc. Este sábado, recuerda, la primera vez, casa llena, así que llega temprano, trae a tus socios, a tus amigos, a tu contador si quieres, y te esperamos en este tema que siempre es maravilloso. No los esperes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!